Grandioso día y yo encantada de estar aquí en este maravilloso programa que está hecho con mucho cariño para todos ustedes para que se entretengan, para que tengan contenido de valor. Y bueno, pues yo soy Caro del Ángel y espero que no se pierda nunca alguna de nuestras emisiones que van a estar muy entretenidas, ¿verdad Patricio? Qué gusto saludarte Caro, yo soy Patricio Cabezut y el día de hoy, entre otras cosas, vamos a tener la oportunidad de conocer al Dr. Juan Alarcón Ruiz. Coaching de vida, desarrollo personal, sus aportaciones seguramente serán útiles y positivas para todos ustedes. Claudia Vega, qué gusto saludarte. Oigan usted, yo dije se van a olvidar de mí, no, jamás yo muy contenta de poder estar compartiendo este programa con tan distinguidas personalidades y aparte grandes amigos. Y sí, vamos a estar abordando temas por demás interesantes, aparte no solamente nacionales, nos vamos a ir a Suiza porque contamos con la presencia de Solange Muñoz. Ella nos va a estar hablando de todo lo que viene siendo el tema finanzas, prosperidad y una onda que yo nunca lo había escuchado, pero es un método. Gregory Graboboy, vamos a ver de qué se trata. Claro. ¿Verdad? Y les platico que tuve el honor de estar en una entrevista con Don Ignacio López Tarso y bueno, vamos a tener un segmento. El primerísimo actor, así que también los invitamos para que nos acompañen. Ustedes saben de qué se trata algo denominado terapia de barras de access. Bueno, hoy lo vamos a conocer con nuestro amigo Ivanov. Y claro, también hay música. Claro, va a estar Rodrigo Marín con nosotros. Síganlo en sus redes porque canta maravillosamente. Maravillosamente. Ya es demasiado. Mejor comencemos. Venga. Bienvenidos. Pues bien, amigos, Claudia, nos da mucho gusto recibir hoy en nuestro programa a Juan Alarcón Ruiz, quien es doctor y además es un coach de vida en desarrollo personal. Juan, qué gusto saludarte. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y de entrada, Claudia, lo que me gustaría preguntarte y que el público que nos ve pueda saber y entender de una manera sencilla a qué se dedica, qué es un coach de desarrollo personal, qué es algo que tú haces desde hace tiempo y que lo haces de manera muy exitosa. Muchas gracias. Y pues dándole las gracias de esta gran invitación y sobre todo de esta gran entrevista. La verdad, un coach de vida en desarrollo personal es trabajar con las personas, ayudarle a buscar aquellos resultados que no hemos logrado. Pero mediante preguntas, nosotros usamos una metodología que es la mayéutica socrática, que es cómo te ayudo a subirme a la carreta para que vayamos juntos. Esta es la parte importante donde nosotros trabajamos, donde empleamos toda esa metodología, pero sobre todo encontrar los objetivos para las personas y lograrlos. ¡Guau! Fíjate qué importante saber y tener bien trazados nuestros objetivos. A mí me encantaría poderte también hacer un cuestionamiento por demás común, pero muy útil, Juan. ¿Qué significa vivir para ti? Ok, vivir es tener el presente, disfrutarlo, gozarlo. Es un regalo que recibimos de Dios, de la vida, del universo. Y decir, yo tengo muchos regalos que me han dado, pero si yo no los abro, si yo no los disfruto, nadie te vuelve a dar un regalo de ese tipo. Estoy de acuerdo. Entonces, el vivir es disfrutar ese regalo que hoy tengo. Y el estar con ustedes es un regalo. Entonces, lo abro, lo disfruto y lo gozo. No, pues es que tú eres un gran regalo, a final de cuentas. Nos estamos nutriendo de ti cantidad. Y eso es vivir para mí. No me interesa el dinero, no me interesa lo material, eso llega. Pero lo que sí me interesa es disfrutar el regalo que hoy tengo. Juan, dinos una cosa. Yo quiero entender que cuando haces estas conferencias o cuando te diriges a una persona en especial, parte de lo que tú transmites en esta empatía que entiendo debe existir son las cosas que te apasionan en la vida. ¿Va por ahí el asunto o cómo funciona? Tenemos que identificar primero, diagnosticamos, identificas, canalizas y le das seguimiento. Y si tienes mucha razón, lo que a mí me apasiona es lo que voy a disfrutar, es lo que gozo. Porque hacer cosas que no me apasionan es no disfrutarlas, no vivirlas. Entonces, el transmitir por medio de vivencias, experiencias, expertise, como le queramos ver, es vivir esa pasión que hoy tengo. Y eso me va a dar como resultado el éxito. ¡Guau! Fíjate, es tan simple de poderlo escuchar ahora. Aplicarlo en muchas ocasiones parece muy complicado, pero tú lo haces fácil. La verdad es que me gusta mucho esta plática que estamos empezando a digerir. Y por otro lado, ya hablamos de los regalos. Yo he recibido cantidad de regalos en la vida por lo que me doy cuenta. Creo que manejas preciosa la humildad, es una humildad perfumada. Pero háblame de esos preciosos regalos que ya tienes. Ok, en ocasiones pensamos que los regalos únicamente son las cosas buenas. ¿Sí? Y no, una enfermedad es un regalo. ¡Guau! De ahí es donde tenemos que agarrarnos, a final de cuentas. No porque sea solamente lo malo, Pato. Explícame cómo me cuadra eso. Que una enfermedad pueda ser un regalo, Juan. Es ese aprendizaje, es vivirlo, porque nada va a durar para toda la vida. Entonces, disfruta ese regalo, que puede ser una enfermedad, una cirugía, cualquier situación que estemos viviendo. Yo ahorita tengo la oportunidad de vivir algo con una hermana que tiene cáncer. Y me dice, yo voy a disfrutar este regalo. Obviamente yo le doy terapia, le ayudo. Y me dice, yo este regalo lo voy a disfrutar. Le digo, sí, porque va a pasar, ¿eh? Va a pasar. Y eso lo tienes que decretar. Entonces, es vivir ese regalo, pero también vivir esta emoción que nos deja el aprendizaje. Porque al final, en la vida, si no aprendemos, entonces ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos en este mundo terrenal? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por otro lado, no sé, Pato, qué pienses, pero cuando uno no atraviesa por estos diferentes procesos, no tenemos la oportunidad tampoco de poder tener consideración con nuestros semejantes. Entonces, no cabe duda que como lo estás digiriendo es de la manera correcta, son bendiciones, son oportunidades a resolver, de hacerte más astuto, de hacerte hábil, de fortalecerte, creo yo. ¿No crees, Pato? A mí me han pasado ese tipo de procesos. Entiendo que por ahí va un poco de esta filosofía. ¿Está bien aplicado, Juan? Es una filosofía, es una metodología, es una técnica. Al final, todo esto, ¿a qué nos lleva? Al aprendizaje, al trabajar con ese coachee, que es el cliente, que es darle esas herramientas para que se descubra. Porque yo no voy a hacer nada, tú mismo lo vas a hacer. Obviamente, ¿qué voy a hacer? Pulir. Ajá. Destacar todas las habilidades que tienes, como ser humano, como humano. Yo algo que les digo, es la parte humanista. Ajá. Que hemos dejado de practicar, que hemos dejado de vivir. Y la verdad, a mí me agrada, cuando yo conozco el coach, el coaching, me emociona. Me emociona porque yo he descubierto muchas cosas que yo puedo hacer y que puedo dar. ¿A quién? A toda la humanidad. Claro. Y obviamente, eso es lo importante. Platícanos de algo que hemos comentado mucho, Claudia y yo, en esto que es un valor que a veces sentimos que en los últimos tiempos se ha ido deteriorando, se ha ido perdiendo, que es el valor de la familia. Coméntanos acerca, doctor, de lo que significa la familia para ti. Ok. La familia para mí es el núcleo esencial, donde obtenemos valores, donde obtenemos esa formación y esa educación, porque yo tuve la oportunidad de estar en Colombia dando una ponencia. Yo le apuesto a la educación. México es un país que vivimos a lo mejor todavía esclavos de la ignorancia, de no profesar la educación y todo ese profesionalismo que aprendemos en todos lados. Entonces, para mí, la educación es parte fundamental. Y obviamente, el núcleo familiar donde nos formamos como personas, como seres humanos, es lo que vamos a transmitir allá afuera. Para mí eso es esencial. Yo por eso, yo le apuesto a la familia, le apuesto a la educación y le apuesto a la formación académica. Obviamente, la preparación. Oye, en muchas ocasiones nos estamos preguntando, hay gente que te dice, bueno, es que la educación es cara. Es verdad. Pregúntale a la ignorancia si no es más cara, a final de cuentas. Esa frase está excelente, porque ahí tendrías que hacer un match de decir, ¿qué es más caro? ¿La ignorancia o vivir libre con la educación y la formación académica? Ahí está, con la educación es muchísimo más amable en nuestra vida. Por otro lado, ¿cómo empiezas tu carrera profesionalmente hablando? Ok. Juan Alarcón Ruiz es una persona que viene de una familia humilde, sencilla, que pueden decir, él nunca tuvo oportunidades o no tenía oportunidades. Entonces, empiezo a ver que Juan Alarcón tiene que hacer grandes cambios en su vida. Pero yo no tenía esa formación de un coach que me pudiera guiar. Entonces, yo voy adquiriendo todo el expertise y toda la información en el desarrollo de mi vida. Y me doy cuenta que Juan Alarcón, que es del estado de Veracruz, de un pueblo que se llama Emiliano Zapata, allá en Martínez de la Torre. ¡Ay, qué lindo! Además, ¡precioso! Me doy cuenta que las oportunidades allá van a ser, Juan, vete al campo, vete al sector primario y dijo, Juan Alarcón no es bueno para eso, le faltan muchas cosas, muchas técnicas. Entonces, le apuesto a la educación, le apuesto a la formación y digo, no, yo me tengo que estar capacitando. Entonces, yo siempre estoy en constante capacitación porque lo que yo quiero ofrecerle al mundo, a la humanidad, es esto, que sí se pueden lograr las cosas cuando uno quiere y cuando uno puede decir o decidir en ese momento, es el cambio, es el momento de hacerlo. ¿Cómo, doctor, percibes al ser humano? El ser humano es un ser egoísta, egocéntrico, hasta cierto punto. Yo lo voy a decir de esta manera. El ser humano necesitamos aprender mucho de los animales. ¿Y por qué hablar de los animales? Porque los animales se cuidan entre ellos, hacen manadas y trabajan en equipo, además. Pero el ser humano es más egocéntrico. Nos hemos vuelto egoístas. Y más de decir, yo puedo solo, yo no necesito de nadie. ¿Y qué crees? Necesitamos de todo. Nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, doctor. Sí, mucho, mucho. ¿Tiene que ver con el ego, con la vanidad, con la soberbia? Tiene que ver con todo eso y ahí es donde entra el coach de vida en desarrollo personal. ¿Cómo trabajar tu ego? ¿Cómo trabajar ese egoísmo? Porque lo puedes trabajar y lo puedes controlar. Es donde tenemos que trabajar nosotros como like coach porque tenemos que ayudarle a hacer y a explotar las herramientas que ya tienes como ser humano. Oye, creo que es importante mencionar que hagamos lo que hagamos, debemos de asociarlo con el placer, con el placer de poder estar creciendo en este andar, en estos procesos. Entonces, el ego sí es muy difícil, pero cuando trabajas de manera consciente para querer ser una mejor versión de un minuto antes, en verdad que podemos tener muy buenos resultados. Y por último, me encantaría saber, estamos pasando una situación bastante complicada en nuestro país. Vamos, en el mundo, querido. Ni siquiera es... Sui generis, única, que ni nos imaginábamos que íbamos a vivir todos en el planeta. Ok, alguien con esta percepción de vida, sensaciones, intelectualmente hablando, ¿qué haría Juan Alarcón para poder mejorar este mundo? Ok, es muy buena la pregunta y además muy comprometida, porque yo ahorita dije, la pandemia me tiene que dejar varias certificaciones, la pandemia me tiene que dejar varias formaciones y aprendizajes y esto, lo único que no me puede dejar es una enfermedad, consecuencias de enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí está el desarrollo personal. Y hablaban de algo bien importante ahorita, el consciente y el subconsciente. Cuando yo normalmente les digo, nos dejamos guiar por el subconsciente, es hacer cosas repetitivas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Sí. Y cuando estamos conscientes, hacemos cosas importantes para el desarrollo humano. Cuando yo les digo normalmente, por favor, por favor, no pienses en un elefante rosa, y lo piensas. Ay, sí, pero ¿por qué siempre caemos en ese vicio, Pato? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Consciente. Entonces, cuando entra el consciente, o cuando les digo, ¿sabías que estás sentado ahorita? Sí, cierto. O sea, esa parte consciente, cuando hacemos las cosas conscientes, es cuando estamos ya desarrollando la parte humana. Yo de verdad digo, amo a la humanidad. Me dicen, Juan, ¿eres mexicano? Sí, pero yo soy universal. Y este tema, lo vamos a ir a dar en una ponencia a Colombia, 27, 28, 29 y 30, de este mes. Pero como no puedo ir, se hizo el video, se está grabando. Por aplicación. Ajá. Por aplicación. Y de verdad, eso es trascender. Y esta es la parte humana que a mí me gusta. Aprovecho para preguntarte tu opinión, doctor, acerca del desarrollo empresarial, que hoy es súper importante. ¿Es correcto? Sí, mucho. ¿Por? Ahorita hay mucha escasez de los tiempos de los empresarios. No llevan un plan de negocios, no llevan una metodología, no le apuestan a los empleados, que yo no los veo como empleados, los veo como aliados, los veo como esa parte importante. A mí siempre me dicen, Juan, tus empleados, ¿cómo los tratas? A ellos los trato bien. ¿Por qué? Porque ellos van a cuidar a mis clientes. Ellos se van a preocupar porque mis clientes tengan toda la información en tiempo y en forma. Es por eso para mí el desarrollo empresarial es buscar las oportunidades que el país o que los demás empresarios están dejando. Yo quiero agarrar esas oportunidades que los demás empresarios, por ignorancia, por desconocimiento, por lo que tú quieras, no lo quieren apostar. Y yo les digo, hay que invertir, hay que invertir tiempo, dinero, ¿sí? Porque al final son inversiones que te van a arredituar en qué? Ganancias. No se convierte en un gasto, es una inversión. Sí, por supuesto. Claro. Y digo, adelante. creo que para eso uno tiene que ser lo suficientemente valiente y uno no puede ser valiente si solamente le suceden cosas maravillosas en la vida. Entonces, estos diferentes procesos, saber encontrar a las personas idóneas, ¿cómo le hacemos? Eso es difícil. Fíjate que es un tema un tanto difícil y de llevar a cabo. Sí. Porque hoy estamos viviendo cómo hacer equipo, con qué gente. Hay tanta gente que yo les puedo comentar. Dicen, es un tema de boom, el coach, pero también hay que identificar qué tipo de coach necesito. Sí. Y si es la persona ideal para llevar ese proceso de coaching, esas sesiones de coaching. Y la verdad, yo encontré el momento oportuno, yo siempre creo en Dios, en la vida, en el universo, en el arquitecto de todo este universo, y siempre le digo, señor, si hay gente que me va a hacer daño, quítamelos. Ay, sí, por favor. ¿Y qué creen? La otra vez, sí, y dije, dije, ¿por qué se fue este amigo? ¿Por qué ya no está conmigo? A ver, Juan, ¿sabes lo que has pedido? Y el universo te lo está dando. La vida te lo está dando, Dios te lo está dando. Entonces, ahí es donde yo tomo conciencia, y soy más consciente de todo esto que debo de hacer. Y eso me deja grandes aprendizajes. Amamos conocerte, Pato, no sé tú qué pienses. Yo quisiera, antes de finalizar, preguntarte y aprovechar también esta oportunidad, aunque por ahí se comenta, ¿sí o no, Claudia? Que si platicas de religión, de fútbol y de política, nunca terminas. Lo sé. Pero te quiero preguntar, ¿qué consejo le puedes dar si tuvieras la oportunidad de aportar algo a nuestro gobierno? Ok, aquí, yo le diría, búscate un coach de vida, que te lleve, que te guíe. Asesórate. Asesórate. Y si se llama Juana Larcón Ruiz, mejor. No, fíjate que, yo creo que deben de tener sus asesores políticos, asesores financieros, pero yo creo que la parte personal, el desarrollo personal, el desarrollo emocional, si no lo controlas, si no lo llevas a un segundo nivel, no vas a poder lograr nada. Nosotros podemos decir, ah, yo amo al mundo, pero si no te amas tú, no puedes dar amor. Discúlpenme. Y esta es la parte que yo busco, en ayudar, en sumar, en generar. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la formación, mediante la capacitación. Obviamente, yo iba a dar este curso y no estaba certificado. Dije, ¿cuál es la necesidad? Tengo que estar certificado en esta capacitación, para poder dar esos resultados que el mundo requiere. Y es por eso que yo le apuesto a la educación. Ándale, ahí está Claudia. Todo parece tan simple, y en verdad es simple. La cuestión es sujetarnos a algo que a final de cuentas nos puede llegar a beneficiar el resto de nuestras vidas. Queremos ser felices, tomemos buenas decisiones, mi pato. Y la mejor decisión sería estar con este hombre. Asesorarte bien. Doctor Juan Alarcón Ruiz, gracias Juan, por acompañarnos aquí en nuestro programa, por tan sabios consejos, y seguramente tu aportación para todos los que nos ven será muy útil. Por lo pronto los invitamos Claudia a que sigan con nosotros. Solán Muñoz es experta en finanzas y desde Suiza nos aporta algo que seguramente será útil. Así que lo compartimos con ustedes, vamos con Solán Muñoz. Gracias doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Puedes tener éxito en todo lo que emprendes. Sentir que obtienes la prosperidad y que está a nivel de tus manos. Puedes sentir y vivir una vida nueva, soñar en una vida nueva, crear esa vida nueva. Para ello he creado un coaching de prosperidad que se desarrolla durante ocho meses, en donde vas a aprender educación financiera, cómo invertir, cómo manejar tu dinero, cómo manejar tu presupuesto, cómo trabajar sobre todos los aspectos de ti mismo, de tu ser, para crear nuevos recursos y utilizar los recursos internos y externos de manera a crear cada vez nuevos ingresos. Todo esto es posible, vivir en la prosperidad es posible, está a disposición de tus manos, depende a ti de tomarlo. Soy Solán Muñoz, psicoterapeuta especializada en ciencias comportamentales, cognitivas, sistémicas, coach de finanzas, coach de inteligencia financiera y coach de empresas. He llevado muchas personas a un cambio radical en su vida y en este momento te invito plenamente a cambiar tu vida y a transformarla hacia cosas nuevas, en donde puedes sinceramente tener tiempo para ti, para disfrutar de los seres que amas, para crear actividades que amas, en donde te sientes pleno de tu vida y sentir que es maravilloso vivir, porque la vida es para disfrutarla. Así que te espero en este programa, las descripciones están aquí debajo. Un abrazo y te espero en el programa de formación. ¡Bienvenidos a este espacio! Amiga, yo encantada de estar contigo. Qué gusto, de verdad, estar contigo, con todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo, y para recomendarles estos productos que están increíbles. Claro, Lobby Care, bueno, es de lo mejor y a todos nos encanta vernos bien. Vamos a verlos. Hola, mis amores, ¿cómo están? Pues yo feliz de saludarlos. Y se acuerdan que hace algunos días hice un en vivo donde me pidieron tips de cómo me cuido, cómo cuido mi piel y todo eso. Les dije que me iba a llegar un pedido de una marca muy asequible y muy buena, son Lobby Care, y me mandaron mi colágeno hidrolizado. Me mandaron también esta versión de colágeno, si no pueden cargar el bote de polvo, pues también están las tabletas masticables que tienen el mismo delicioso sabor. Y este colágeno, que es como un sugar, así, deli. Inmediatamente se siente ese efecto tensor maravilloso. Además tiene ácido hialurónico que ayuda, es un potente antioxidante y nutriente de la piel. Y bueno, pues si lo dejamos de hacer, vamos a tomarlo, y vamos a tomarlo a un muy buen precio asequible con mis amigos de Lobby Care. Yo ya los probé, de verdad que desde que recibí la cajita en mi casa, dije SPA, para mí y mi momento. La loción astringente, la crema, los sprites, están increíbles. Ahora, yo siempre tengo en mi bolsa el ácido hialurónico, bueno, te refresca el maquillaje, sientes, bueno, que de verdad, rejuveneciste. Ya saben, Lobby Care, el mejor producto para su piel. Patito Cabezut, esto va de maravilla, siendo nuestro primer programa, pero ¿qué crees? No va de caer al contrario, nos vamos arriba, porque vamos a contar con la presencia de una entrevista con, sin duda, para mí, uno de los mejores actores, icono en nuestro país, de quien se trata, de don Ignacio López Tarso, que vamos a estarlo disfrutando, con mi caro del ángel, que ahorita lo van a checar, van a ver ustedes. Cuántas telenovelas, cuántas obras de teatro, cuántas películas, un verdadero ejemplo, de lo que se puede construir, en una carrera actoral, de prestigio, de respeto, y de reconocimiento, por todas las áreas, un actor, que sigue vigente, y que seguramente, tendrá buenas anécdotas, que comentar, y platicar con caro del ángel, la compartimos con ustedes. Oye, yo me acuerdo muchísimo, de una película, que yo veía, y veía muchas veces, cuando era niña, la película de Macario, me encantó esa película. Macario, también a mí me gusta, fue en 1906, es una de mis películas, predilectas, el cuento es muy bonito, lo firmó, B. Traven, él se hizo famoso, con Macario, pero cuando yo estaba, memorizando mi personaje, para hacer la película, mi padre me oyó, y me dijo, ¿qué estás estudiando? Mi próxima película, y de qué se trata, es un indígena, Macario, que esto y que el otro, le empecé a platicar, me dijo, yo conozco ese cuento, desde que yo era niño, como dices, que es de Traven, ¿cuál Traven? ¿Quién es este Traven? No, pues es un autor moderno, que escribió, Macario, no, 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 este cuento, es de hace siglos, a mí me lo platicó, el caballerango, de la hacienda, ya cuando yo, tenía seis, ocho años, me dijo mi padre, y desde entonces, yo he contado, también el cuento, a muchas personas, como el ahijado de la muerte, es un cuento muy conocido, bueno, pues sí, pues se me tocó, de refilón, porque fíjate que, esa película, la iba a hacer, Pedro Armendariz, entonces había una compañía de cine, muy importante, que claro, ya desapareció, como han desaparecido, todas las grandes compañías de cine de México, pues Oribe Alba, me llamó un día, y me dijo, Gabriel Figueroa, me habló de ti, me dijo que te había descubierto, por ahí en un teatro, que te vio trabajar, y que eres muy buen actor, tengo allí un cuento muy bueno, que quiero que leas, porque Pedro Armendariz, la iba a hacer, pero se va a Europa, y le digo, ah, qué buena oportunidad, para mí, ¿verdad? en lugar de Pedro Armendariz, yo, Pedro Armendariz, que ya era un hombre sote, ¿verdad? Un nombre muy famoso, en todo México, y en Europa, y en todos lados, fue uno de los actores, más destacados, de la época del cine de oro, en México, ¿no? Oiga, Don Ignacio, ¿qué les diría, en general, no nada más, a los jóvenes, y a las nuevas generaciones, que comienzan, ¿qué ha sido para usted, lo que lo ha llevado, a destacar, de esta manera? Oh, pues, mi, trabajo constante, yo les digo a los actores, a los que, se inician, primero, la academia, porque la academia, te ahorra, mucho tiempo perdido, yo tardé, mucho tiempo, en descubrir, Stanislavski, tardé mucho tiempo, en llegar a Grotowski, en llegar a, a, Bertolt Brecht, todos esos grandes, teóricos del teatro, es necesario, conocerlos, y el actor joven, debe conocerlos, en la escuela, de teatro, es conveniente, y cuando yo me inicié, había, una sola escuela, de teatro, en todo el país, no había, más que una escuela, de teatro, ahora, hay, cientos, voy, por la república, trabajo, en, pequeñas ciudades, no en las, capitales, en ciudades, pequeñas, siempre, hay un grupo, de teatro, siempre, hay un maestro, de teatro, siempre, hay alguien, que fue actor, o que quiso ser actor, y que estudió, y ahora, da clases, a los muchachos, del pueblo, y hay un grupo, de teatro, en los pueblos, más pequeños, a mis 95 años, todavía, puedo pensar, todavía, puedo memorizar, todavía, puedo discernir, todavía, discuto, leo, entiendo, muy bien, lo que estoy leyendo, estoy bien, mental, y físicamente, no hay ningún motivo, para, para renunciar, el día, que ya no pueda, caminar, el día, que ya no pueda, memorizar, que ya no sepa, ni quién soy, ni en dónde estoy, ni qué hago, ni qué hablo, ni qué, ahí ya no, si mi, mi, mi cerebro, mi pulmón, mi corazón, mi estómago, no están, perfectamente, en línea, correctamente, no funciona, todo, perfectamente, bien, ese día, me retiro, o me retiran, tú ya no sirves, hasta un lado, si traes, tu aparatito, de esos, en la bolsa, sacas ese aparatito, y te dice, a dónde tienes que ir, te dice, qué puedes comer, dónde está, el mejor restaurante, te quieres, te quieres una novia, ahí, ahí te dice, búscatela, en tal colonia, todo, todo, te dice, todo el aparato, ahí, de consulta, y el aparato, te lleva, donde tú quieras, te contesta, cualquier pregunta, tienes ahí, cualquier tipo, de música, miles, de discos, ahí, en una, cosita, así, delgadita, que cae en la bolsa, perfectamente bien, y ahí, llevas, toda la música, del mundo, toda la literatura, del mundo, eso es increíble, y ahí, llevas, todos tus recuerdos, todas tus cartas, todos tus datos, los datos, de toda la gente, que te interesa, por eso, perder un aparato, de esos, es, como suicidarte, totalmente, perdí mi celular, suicídate, mi chico, ya, qué bueno, que estuviste, conmigo, y, le deseamos, tú y yo, el, mejor éxito, muchas gracias, nada, caro, una carrera, fascinante, de un actor, que lo ha conseguido, todo, yo leía, investigaba, cerca de, 60 películas, más de 30, horas de teatro, cerca de, 40 telenovelas, series, reconocimientos, un actor, que seguramente, la experiencia tuya, caro, de haber platicado, con él, debe, de dejarte algo, en tu vida personal, y lo que ha dejado, para todos, porque ha sido, como el soundtrack, de algún momento, de nuestra vida, alguna participación, de él, en sus personajes. Caray, Patricio, fíjate que el día, que lo entrevistamos, además, que es una persona, que yo admiro muchísimo, porque con esa trayectoria, que él ha logrado, a lo largo, de tantos años, nos platicaba justamente, todo lo que él ha hecho, para, para llegar hasta donde está, y bueno, pues, una gran, personalidad, don Ignacio López Tarso. Oye, Caro, finalmente, es de los pocos actores, que todavía quedan vivos, de esta gran época, de oro, del cine mexicano. Definitivamente, Patricio, es uno de los pocos, que quedan vivos, y bueno, ojalá que podamos tener, actorazo para rato. Oye, y la experiencia, la vibra con él ahí. No hombre, además nos hizo pasar, un rato muy agradable, porque bueno, nos contaba chistes, nos platicaba, de anécdotas, de su vida, bueno, ya verás la entrevista completa, ya la verán todos ustedes. El maestro, don Ignacio López Tarso, platicando con Caro del Ángel, para que estén muy pendientes, y por lo pronto, Caro, entiendo que nos vas a presentar algo, que tiene que ver con barras de access, con Ivanov. Ivanov, fíjate que él es un supermaster, con él estuve en una sesión, de barras de access, te tocan varios puntos, de la cabeza, Patricio, y con esto, pues de alguna manera, la energía, se transmuta, se transforma, y bueno, pues también, le sugiero muchísimo, que no se pierdan con él, una sesión de terapia, porque de verdad, que es algo, que de inmediato, tú te sientes diferente. Entonces, es algo innovador, diferente, vanguardista, y que vale la pena, que lo conozcamos. Claro, totalmente. Vamos a ver la experiencia, de Caro del Ángel, con Ivanov, y las barras de access. El día de hoy, estoy con mi amigo, Ivanov, y me acaba de dar, una de las mejores sesiones, de mi vida, de barras de access. Iván, qué maravilloso, platícanos. Gracias, Caro, pues lo que acabas de recibir, es una terapia de barras, son 32 puntos, que corren en tu cabeza, que al tocarlos suavemente, comienzan a disipar, destruir, descrear, muchos puntos de vista, que tenemos acerca de las cosas, cuando las personas, se permiten liberar eso, comiencen a traer, más facilidad a su vida, y su vida. Oye, pues qué maravilloso, los invito, a que lo sigan, en sus redes sociales, y que lo contacten, porque no se pueden perder, esta maravillosa experiencia, y crear en su vida, todo lo que ustedes quieran. Gracias, Iván. Un placer. Pues bien, Caro, ahí está, barra de access, qué buena experiencia, ¿no? Me encantó, Patricio, tienes que ir, porque de verdad, de inmediato, sientes el cambio, y cómo comienzas, a tener, de alguna manera, una energía, diferente, distinta, entonces, la próxima vez, te voy a invitar. Por favor, queda hecha la promesa, para que Caro, me lleves a experimentar, y finalmente, lo que todos buscamos, ¿no, Caro? Que es calidad de vida, estar mejor, encontrarnos a nosotros mismos, y ser felices, por ahí va, un poco la situación. Claro, sí, sí, definitivamente, así que bueno, qué bien que ya, más o menos, tenemos idea, porque algunas personas, no lo saben. Muy bien, ahí está, hay que contactar a Ivanov, para tener esta experiencia, como Caro ya la vivió, y les platicamos de este lugar, que es maravilloso, Casa O, en el barrio de San Ángel, sobre una de las avenidas, más lindas, muy restaurantera, la zona de Alta Vista, en donde te atienden, muy bien, el servicio, con todas las normas, que ahora, esta nueva normalidad, de sana distancia, las medidas de higiene, pero se come delicioso, y es parte del grupo Carolo, este restaurante, que es ya, también de mucha tradición, Caro. Sí, Patricio, yo encantada de estar aquí, porque la verdad, se come delicioso, pueden venir a festejar, pueden venir a desayunar, a cenar, a organizar, lo que ustedes quieran, y bueno, pues como ya mencionó, Patricio, tienen todas las medidas, y van a pasar un rato, muy, muy agradable. La verdad, que este lugar, en el que estamos justo aquí, es digamos, una zona como muy privada, para hacer un buen negocio, para un festejo, con la medida, pues ya establecida, y el protocolo, para que ustedes, se pasen un momento, muy agradable, se la pasa uno muy bien, en un ambiente, digamos, muy cálido, familiar, y la verdad, que el servicio, es estupendo, vamos a tener que regresar, a tomarnos un cafecito, claro, y hacer varios negocios, en casa, y vamos precisamente, Caro, a conocer, uno más, de la gran familia, de grupo Carolo, me encanta, a ver, platícanos, tú ya fuiste, Blanco Colima, yo ya fui, las alcachofas, Patricio, son una delicia, entre otras cosas, todos los platillos, que puedan probar ahí, son exquisitos, muy bien, pues entonces, que te parece, si lo compartimos, y vamos a conocer, otro de los lugares, que nos ofrece, grupo Carolo, y se trata de, Blanco Colima, lo compartimos, con todos ustedes, Amigos, la verdad, es que la vida, me ha comprometido, a ser mentalmente, atractiva, y como lo voy a hacer, con ustedes, y con este gran programa, que la verdad, nos han dejado, muchísimas cosas de utilidad, nuestros coaches, y bueno, cantidad de cosas, que vamos a seguir teniendo, cierto o no? No hombre, maravilloso, y encantada de estar con ustedes, en esta nuestra primera emisión, imagínense que bonito, estar juntos, y bueno, yo también quiero agradecer, a nuestro director, a nuestro productor, a Andrés Monfiglio, y a Andrés Pierce, porque bueno, ellos son los que más, están chambeando en esto, verdad, aunque no se vean, tiene que trabajar, y por supuesto, agradecemos, a todos nuestros invitados, que seguramente, dejarán algo importante, para todos ustedes, y los invitamos, para que nos acompañen, en la próxima emisión, les parece bien, que despidamos hoy, musicalmente, con el talento, la voz de, Rodrigo Marín, así que, gracias por acompañarnos, a nombre de Claudia Vega, Ángel, yo soy Patricio Cadesud, y los esperamos, en la próxima emisión, acompáñenos, se van a divertir, y los dejamos, con la música de, Rodrigo Marín, hasta la próxima, mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido, es el soncle que busca, en donde hacer en nido, rey leete que engaña, la vista gira, baila el sol, del tequila, y de su valentía, es jinete que arriesga, la vida, en un lienzo, de fiesta y color, mi ciudad es la cuna, de un niño dormido, es un bosque de espejos, que cuida un castillo, monumento de gloria, que ve las bandas, es un sol, con penacho, y zarate de teador, que en las noches, se viste de charro, y se pone a cantarle, a la mano, por las tardes, con la lluvia, se baña, su piel morena, y al desatarse, las trenzas, sus ojos, sus ojos, tristes, se cierran, mi ciudad, es la cuna, de un niño dormido, es un bosque de espejos, que cuida un castillo, monumento de gloria, que vela su andar, baila el sol, del tequila, y de su valentía, es jinete, que arriesga la vida, en un lienzo, de fiesta y color, es un sol, con penacho, y zarate de teador, que en las noches, se viste de charro, y se pone a cantarle, al amor, no, no.